Y nos trasladamos hasta Talcahuano, pero continuamos en el área de la prevención, porque la Comuna Puerto lanzó un proyecto escolar de fortalecimiento integral en gestión de riesgo, donde se pretende preparar a los estudiantes de cuarto básico para enfrentar una eventual catástrofe, una iniciativa que pretende ingresar a todos los establecimientos educacionales de la comuna durante el próximo año. De ir acrecentando todo el bagaje de conocimiento en convenios con estamentos internacionales, como la YICA, de Jacón, como organismos de Naciones Unidas y todos los demás, de manera que hemos podido ir desarrollando todo este programa que ahora está trascendiendo hacia el ámbito escolar.